A mi el personal estas cosas me emocionan mucho Carlos Eloir Perucci Boramir Utinovich, el técnico de la selección nacional 18 veces se llegaron a tener que hacer los nuevos modelos de la América ¿Qué lo motivó a escribir este libro? Contarle a la gente de México, muchos de los cuales no conocen los entretenores La enorme trascendencia Verdaderamente es el mejor de CONCACAF Toño, Víctor, saben bien su esfuerzo de Raúl Muchos quisiéramos tener un cuerpo así como el de George Eiffelman Porque soy un ferviente admirador de este pueblo y de este país al que yo elegí como algo propio Llamo Jorge, mi apellido Ventura, me dice leche Hace un año nos despedimos de él, genio y figura del periodismo mexicano Hice escuela gracias a tantos años dedicados a contar y transmitir historias Toda una vida dedicada a los medios de comunicación Amigo de Don Fernando Marcos y Ángel Fernández Testigo de generaciones doradas del fútbol Copas del mundo, estrellas de todos los deportes Y claro, de la mejor época del equipo de México Los Tuzos del Pachuca Un año y no olvidamos su nombre, su apellido y como le decían Me llamo Jorge, mi apellido Ventura, me dice en el Che Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal El caminito que entonces estaba Bordado de trébol y juncos en el flor Un asom... Un asom...